Hola familia, soy la gemela Ari y en este video vamos a ir al carnaval de la ciudad de Sissac. Espero que les guste. Llegamos un poco tarde, entonces no vamos a poder ver todo, pero sí podemos ver el concierto al final. Podemos ver la comida que tienen, podemos ver cómo se disfrazan, tienen que usar chamarras porque pues ya hace frío. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo video.